Bueno, qué fantástica compañera, qué ilusión transmite, qué energía. Bueno, bueno, por favor, pero fíjense qué primera fila tengo. Primera fila de lujo, primera fila de lujo de primerísimos actores, actrices que me han acompañado esta temporada y que han hecho todo fantástico. Lo habéis hecho todo muy bien. He aprendido muchísimo de vosotros y os estoy muy agradecida. Os lo he dicho muchas veces, pero es verdad. Un aplauso para mí. Claro, Rodrigo no aplaude porque está con su micrófono y no puede. Decía antes que Rodrigo García ha sido un bastión importantísimo esta temporada. Yo sé que lo ha pasado un poquito mal a veces porque es duro, es duro, ¿verdad? El día a día. Como todos, yo creo que sí que se me escucha. Ahora, ahora se me escucha. Yo creo que todos, pues bueno, en todos los trabajos se pasa mal de vez en cuando y al final todo compensa porque si se hace lo que uno quiere y a lo que uno cree que está destinado, pues bueno, al final todo pasa y todo llega, como diría que él. Oye, vamos a comenzar contigo, empezamos con Fito, empezamos con... Yo ya tuve mi momento de resúmenes, así que... Venga, vamos a empezar por aquí, por... ¿Tenéis micrófono? Sí, sí, sí. Pues a ver, Cristina, toca ya. Yo no voy a desvelar el vídeo porque prefiero que la gente lo vea. Lo mejor y lo peor de esta temporada. Lo mejor es la lección de vitalidad que nos han dado muchas de las gentes que hemos entrevistado, que nos han abierto sus puertas, que se han portado con nosotros fenomenal. Y lo peor quizá es que a veces hemos sido demasiados inconscientes, nos hemos metido en muchos fregaos, que si lo hubiéramos pensado... En muchos jardines te has metido, compañera. En muchos jardines, pero yo creo que el trabajo que hemos hecho lo han visto todos. A mí me gustaría recordar a la gente que se ha hecho parte también de nuestra familia, porque tú sabes también en las tertulias, aparte de los reportajes estamos arriba, y hay gente que llama continuamente, Rosario de Palencia, Potemaría de Burgos, que a veces los llamas y dices, sí, siempre han aparecido. Y también con esa gente que te llama simplemente para decirte, aunque es un ataco, sois cojonudos. ¡Ah, qué bueno! El mejor momento, aunque no se pueda reflejar en un vídeo, pero que esa gente para la que trabajamos te lo agradezca y te dé esa palabra de ánimo, ese aliento, dices, bueno, no lo estamos haciendo tan mal. Oye, ¿y alguna cosita menos buena? ¿Menos buena? Mira, fue el día que me metí con abejas y soy alérgica a las picaduras. Lo voy a reconocer y lo voy a confesar. Es que tú te has metido con mucho animalito. Otro día un torito, que era una vaquilla, también te dio así lo suyo, ¿no? Es que mi madre me dice que soy un poco metete, que me meto en demasiados sitios. Un poco metete. Bueno, un besito para la madre, Cristina, desde aquí. Vamos a ver, o nos vamos con Fito y vemos el vídeo. Vamos con el de Cristina y luego preguntamos. No sabía yo si íbamos juntos. Vamos a ver. Se calientan muñecas, brazos y hasta hombros antes de iniciar el reto. Residentes contra una máquina. A ver, que levante la mano, ¿cuántas de ustedes han visto a sus nietos jugar con la Wii y les han reñido? Yo, y la primera que he dicho que era una tontería. Y ahora después cada hora me dicen, pero abuela, ¿cómo puedes hacer eso? Y digo, mira, ahora os gano. Yo veo que a usted lo de la maquinita no le gusta. Yo creo que vamos a ir usted y yo a otro sitio que se le da mejor. ¿A dónde? Me parece a mí que usted está detrás de un micrófono. Desde la Residencia para Mayores, los Royales de Soria, la cadena Servicios Sociales presenta Radio Dinosaurio. Hoy es jueves 10 de marzo de 2011 y hoy damos la bienvenida a Castilla y León, Televisión. ¿Es un deporte apto para todo el mundo, incluso para las inútiles como yo? Yo creo que sí. Jolines, no se trata de hacerlo bien, sino de cambiar rutinas y pasar un día. Aquí te entra hambre, te comes un bocadillo. Si te sale, vale, que no, pues bueno. Bueno, toda una experiencia recomendable. Dos maneras diferentes de vivir y que uno puede experimentar en sus propias carnes si es lo suficientemente osado como para pisar el albero. No lo has tomado, ¿verdad? Yo te decía, cógela, cógela. Bueno, nuestra compañera más intrépida, Cristina. Adolfo Izquierdo. Ahora me toca a mí. Ahora me toca a ti. Bueno, han sido muchos momentos los que tendríamos que recordar. Hemos querido elegir, pues esto, lo mejor y no lo peor, pero sí lo más difícil, lo que más nos ha costado. Yo tengo cuatro momentos en mente, dos de ellos van a ir en el vídeo, pero uno me acuerdo una conexión en directo que hicimos con Omar, ese chico que cogía el aceite usado de donde fuera y lo utilizaba como gasolina. Una de las cosas más curiosas que hemos visto, por lo menos por mi parte en esta temporada. Y también el momento en el que me fui a lavar en el río, en un pequeño pueblo de Salamanca, con Rosario. Y ahí estuvimos lavando en el río. Pero los dos momentos, el mejor, el momento del parapente, que nunca había hecho parapente, yo quería hacer parapente. Y las propuestas de fin de semana nos han dado la oportunidad de hacer muchas cosas que nosotros queríamos. Y ahí estuve, por los cielos de Castilla y León. Y el momento más difícil, me vas a dar la razón en cuanto lo sepas, fue el directo con nuestra querida Carmen Lomana, esa leonesa que nos hizo tener una conexión muy complicada, porque nos quedaban dos, tres minutos de programa, teníamos que hacer la conexión en directo. Y se metió a comprar un cuento, ¿no? Y ella decidió que, bueno, aunque nos quedaran tres minutos de directo, era tiempo suficiente, como para irse a una perfumería, comprarse un perfume y luego ya atendernos a nosotros. Por eso casi no pudimos hablar con ella. Y estábamos ahí, que no sabíamos si sí, si no. Al final fue que sí, muy poco tiempo, pero fue uno de los momentos más difíciles. Así que si te parece, Cristina, vamos a ver esos dos momentos. Vienes a proponer a nuestro público y a todos los telespectadores una actividad... Muy especial. Pero tú la has hecho. Yo lo he hecho. ¿Alguna vez han soñado con conocer su comunidad a vista de pájaro? Hoy en nuestra propuesta de fin de semana les invitamos a volar en parapente. Ya lo han visto, una actividad diferente en la que podrán disfrutar de su tierra desde el cielo. Claro que sí, Cristina. Muy bien acompañada además con una mujer con glamour y con una mujer de nuestra tierra. Muy buenas tardes, Carmen. Hola, ¿cómo estás? ¿Por qué no la emplazas a nuestra leonesa, a Carmen Lomana, para que venga como otro reto más en la vida aquí a nuestro plato? Lo más pronto que pueda. Te dejo con ella en esos trámites. Muy bien, Carmen. Muchísimas gracias por habernos atendido. Mi padre es de Carrión de los Condes. Pues fíjate tú, anda que no hay motivos. Sí, que tengo y que han vivido aquí. Pues un motivo más que suficiente para hacernos una visita. Yo soy muy castellana, lo que más tengo es Castilla, León y Asturias en mi sangre. Pues entonces, gracias, Cita. Carmen, te esperamos, muchas gracias. Gracias. Y de Carrión de los Condes, a Mara. Buenas tardes, Mara. Buenas tardes, Mara. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hablamos de buenos momentos, de malos momentos. Para mí, malos no hay ninguno. Pero complicados mis directos con los cables, por Dios. Porque siempre me tengo que enganchar en algún sitio con un cable. Siempre me pasa. Y luego, buenos momentos. Yo creo que todos, muchos, muy buenos. Hemos aprendido mucho de toda la gente a la que hemos hecho reportajes de los viajes. Pero para mí, como experiencia personal, me iba a hacer luego. ¿Vamos a ello? Vamos a verlo. Mara, buenas tardes. En la Casa del Museo de Colón de Valladolid, que abre hoy y mañana, de forma gratuita, sus puertas con motivo del Día de la Hispanidad. Mara. Pues sí, Cristina, como bien has dicho, este Museo Casa Colón va a abrir hoy y mañana, completamente de forma gratuita para todo el mundo. Y vamos a hacer un pequeño recorrido. Estamos haciendo un pequeño recorrido por esta Casa Museo. Y a mí me ha contado, Nita, antes de empezar este directo, que Colón tuvo un pequeño problema, porque no sabía exactamente la distancia que había, ni las dimensiones que había en el globo terráqueo. Si nos acercamos un poquito más para acá, vemos que aquí hay una muestra de cartografía, porque Colón... Perdón. Porque Colón... Un momentito que se nos ha enganchado el cable. Perdón, son cosas... Bueno, disculpadme todos, son cosas que pasan en el directo, esto es lo que hay. Bueno, continuamos... No pasa nada, Mara, no pasa nada, antes a mí se me ha perdido un papel, no ubicaba a los evitados, no pasa nada. ¿Quieren contemplar los campos y las tierras de Castilla y León a vista de pájaro? ¿Quieren ver uno de los amaneceres más espectaculares del mes de julio? Pues vengan con nosotros, porque para este fin de semana les proponemos un paseo en globo. Roberto, yo confieso que nunca antes me había montado en globo, y la sensación que tengo es de estar literalmente flotando en medio de la nada. ¡Qué bonito flotar encima de la nada! Muy bien, Mara. Es un saludo recomendable para todos. Sí, sí, absolutamente aconsejable. Marta. Yo creo que... Vamos del mismo color, Marta. Vamos del mismo color. Coral, coral. Coral, es el que se lleva. Que nos gusta la cola. Que nos gusta, nos gusta. Yo me quedo con muchísimos momentos, creo que no podría quedarme con ninguno, porque creo que todos me han llenado, todas las experiencias creo que al final siempre son positivas, pero siempre me quedaré con ese avión que me llevo hasta México, en esa experiencia fantástica con los mexicanos, que con mi compañero Chago, que nos lo pasamos estupendamente estos días, recordando todo cuando estábamos probando este pequeño momento, nos hemos reído muchísimo. Viniste con acento y todo. Es que claro, se pega muchísimo el acento de allí, de qué pasa, wey. Ana, manita, vamos. Y peores momentos, pues yo creo que lo que decíamos ahora también, esos momentos de frustración cuando estás en el directo con los nervios. Es que nos ha pasado. Y no sale, no sale. Y dices, pero ¿por qué no sale? Que te quedas ahí. Y también con compañeros que yo que sé haciendo los reportajes, y con Chago también recuerdo que nos quedamos en un monte perdidos, sin coche, que se nos estropeó el coche, con Roberto, con Mariano. Bueno, yo creo que han sido muchísimos momentos buenos y malos, pero que al final siempre son positivos. Son un bagaje positivo. Pues vamos a verlo, Marta, ¿qué parece? Marta, ¿qué tal estás? Yo muy bien. Yo muy bien. No sé si acabaré bien el directo, pero de momento estoy bien, que me da mucho miedo. Yo te sujeto el micro. Verás, Marta, por favor, mete aquí la cabeza. Fíjate. Queridos amigos, en estos momentos, nuestra valiente reportera acaba de colocar la cabeza. Te voy a dar el micro. Venga, a ver. Esto es lo más raro que he hecho yo nunca, creo. Yo te voy explicando, Cristina. He puesto una zanahoria a cada lado. Entonces yo te voy a explicar lo que va a ocurrir. Esto me da mucho miedo, Carlos. No, no tengas miedo, por el amor de Dios. Ahora dispararemos la cuchilla. Entonces cuando la cuchilla caiga, cortaremos el cuello de Marta y las zanahorias estarán enteras. Atención, vamos para allá. Una, dos y tres. Las zanahorias sí se han cortado. Déjame ver tu cabeza. San el zanahorias, san el zanahorias. ¡Wow, wow, wow! Muy bien. No os podéis imaginar la sudada que tengo en este momento. Las benditas academias de la lengua se han reunido porque quieren unificar un solo idioma del español. Pero hay tantas diferencias de cómo se habla en un sitio o en otro. Vamos a comprobarlo. Si yo le digo todo seguido, voy a coger un taxi para irme a jalar, luego me voy a ir a tomar unas cañas, aunque luego tenga resaca. ¿Usted qué entiende? Voy a abordar un taxi para después irme a pistear, para después... Piensa que te lo vas a follar. ¿Te vas a ir a tener sexo con el taxista? Claro. Así es. Bueno, excelente trabajo. Muchas gracias. Fran, nuestro bello Fran. Bueno, nada, nada. Ahí cómo nos viene con su chaqueta, con su todo. ¿Cuál ha sido tus mejores y peores momentos? Yo tengo que decir que para mí todo ha sido muy bueno. Como decía también nuestra compañera Cristina, hemos aprendido muchísimo. Yo me quedo con muchísimas de las experiencias que nuestros mayores nos han dejado porque he hecho bastantes reportajes con ellos y desde luego casi me aportaban más vitalidad de la que muchas veces nosotros tenemos. Pero bueno, hemos hecho tantísimas cosas que he querido recoger algunas pinceladas de ellas, como por ejemplo cuando me inmiscuí en ese musical Chicago para ver cómo se hacía todo por detrás. Y he querido también no dejar pasar la oportunidad para recoger un detallito de un saludo de alguien muy importante que nos saludó, como fue la reina, que lo hemos tenido ahí. Que tuvo nada, 10 segundos para nosotros. Primicia. Sí, sí, conseguiste. Eso es. Y todo de verdad que positivo. Y la parte un poco más negativa, más difícil, recordarás que fue que me metí en todas las alcantarillas para ver cómo era. Me pareció un súper mega reportaje. El subsolo de Castilla y Don. Con ratas, ratinas, de todo. Bueno, es que fue. Y desde aquí, pues desde luego, saludar y mandar un beso muy fuerte a Santiago Lorenzo, a nuestro chavo, a nuestro cámara, que me ayudó muchísimo, tanto en el de Chicago como en el de las alcantarillas, que además va a ser papá. Le mando un saludo, que está por ahí. Va a ser papá, pero si no lo sabía yo. Felicidades, chavo. Enhorabuena. ¿Cómo crece la familia? Sí, sí. Y nuestro realizador también, ya lo anunciamos. En fin, sí. Luego le veremos. Luego le veremos. He querido destacar esos momentos que desde luego han marcado esta temporada. Vamos a verlo. Nuestra propuesta para este fin de semana, Chicago, el musical. Sí. Hola, María, ¿se puede? Hola, sí. ¿Qué tal? Te pillamos en los momentos finales ya. ¿Estáis a punto de salir? Estamos a 15 minutillos. Hola, Marta, que te veo retocando. Pues sí. Ahora sí que sí los últimos detallitos. ¿Qué tal? ¿Estás nerviosa? Pues no, nerviosa no. Yo no me pongo nerviosa. No te puedes nerviosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Suerte. Chao. 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 ¡Oh, sorpresa! Hola, Carlos. Mira, se va aquí en tu camerino, sin tu permiso, acotillándote un poquito. Bueno, no pasa nada. Acompáñate. Bueno, vamos conjuntados, como has visto, ¿eh? Sí, para mí como en la pareja, ¿eh? Podría salir a actuar contigo. Si yo lo estoy defiendo. Si yo lo estoy defiendo. ¡Chao! Majestad, majestad, ¿qué le ha parecido la exposición? Muy bonita. Muy bien. Que disfrute del concierto también. Ahora vamos. Buenas tardes. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues muy amable. Gracias, Frank. Nos vamos a hablar del subsuelo de Castilla y León. Nos fuimos con la unidad de subsuelo de la Policía Nacional para descubrir qué es lo que se esconde debajo de las ciudades. ¿Ahí te has metido? ¿Estamos listos entonces? Estamos listos. Luego, cuando lleguemos ahí, nos tenemos que poner el casco para bajar. Pero eso ya lo veremos después. Pues nos vamos. Vámonos. Vamos para allá. Vamos a bajar 30 metros. Vamos por debajo del río y salimos a la otra parte del río. Bueno, gracias a los seis pedazos de periodistas como seis castillos. Gracias, chicos. Bueno, eh...